Vamos a conversar de esto y muchas otras cosas. Y está Don Patricio Córdoba, que es el jefe nacional de Unidad de Participación Sudana de Gendarmería de Chile. ¿Cómo está Don Patricio? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, un poquito, ¿cómo se llama? Adaptándome al clima de Linares. Al clima de Linares. ¿De dónde es usted? ¿De qué parte es oriundo? ¿De dónde vive ahora? Ah, bueno, yo vivo en Santiago, trabajo allá. Pero no, soy relativamente cerca, soy de San Fernando, así que tenemos una realidad climática parecida. Por lo menos tengo una realidad guasa. Además, agrícola, vitivinícola. Con vinos. Buenos vinos, exactamente. Bueno, ¿pero cuánto tiempo ya en Santiago? Harto, como 20 años. Ah, ya, ¿se va acostumbrando? Porque el clima es un poquito menos frío. Un poco más templado, exactamente. Uno se desencuentra a veces con el clima en la zona central. Claro, pero este ha sido uno de los días más fríos durante esta semana, digamos. Así que no es que siempre tengamos estos fríos, nosotros también nos vamos sintiendo fríos. Pero frío psicológico, eso, los colombianos, la gente del norte, que no pasa frío. Claro. Bueno, vamos al tema. ¿Qué le pareció el asunto en Orlando, Estados Unidos? Uno dice, hay que mandarlo a la cárcel. Sí, pero bueno, este no. Claro, ya no es posible. Ya no fue posible. Bueno, pero es una reiteración de los tantos casos que se han dado en Estados Unidos de matanzas masivas por el uso de armas de fuego. Claro, el arma multiplica, porque son, puede matar a 51. Sin lugar a dudas, es cierto. O sea, no necesariamente el arma es el problema. Pero es reiterativo en Estados Unidos el que se haya producido en universidades, en colegios, en espacios públicos, situaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, sabido es que en Estados Unidos hay un debate respecto de la facilidad con que se accede a armamento de guerra. Y pensemos que este muchacho tenía 19 años y tenía autorización para... No, 29 tenía, parece. O 29, claro, pero estamos hablando de personas, digamos, que sin necesidad de acreditar grandes condiciones puede acceder a fusiles de guerra, qué sé yo, a armas, digamos, de alto poder balístico. Y ya tenía informaciones, problemas en el hogar, o sea, había habido la misma FBI, la había investigado. Entonces, o sea, había como para decirle, oiga, no es bueno que usted tenga estas armas. Claro, pero no resuelve el tema en el sentido de que sigue siendo, digamos, fácil de acceder a ese tipo de armamento para cualquier ciudadano norteamericano. O sea, claramente ha habido un debate hace mucho rato en Estados Unidos sobre el particular y que no se ha zanjado, porque también hay un sector importante en la sociedad norteamericana que participa, digamos, del poder acceder a armas. Claro, y parte está hasta en la Constitución, digamos, esa libertad que a veces se sobrepasa. Bueno, aquí nosotros somos uno de los países latinoamericanos que tenemos más alto índice de personas privadas de libertad, digamos. La verdad es que encerrar a la gente tampoco es la solución y después esa gente tiene que salir afuera para insertarse. Hay un tema que no es fácil, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, como usted bien dice, en nuestro país la tasa, digamos, de personas encarceladas es bastante alta respecto a América Latina en general. Y eso hace, digamos, que nuestra población penal, intramuros, digamos, que está en el sistema cerrado, bordea, digamos, a las 50.000 personas y en total, entre personas que están en el sistema abierto y sistema cerrado, estamos en el orden de las 90.000, 100.000 personas aproximadamente. Exactamente. Entonces, claro, es un importante segmento de la población chilena que ha entrado en conflicto con la justicia y ha recibido algún tipo de sanción, tanto en el sistema abierto o en el sistema cerrado, como acabo de decir. La sensación que queda desde afuera, y usted tiene la precisión mucho más, obviamente, es que a veces hay gente por delitos graves que no termina presa o termina dando vuelta, y gente por delitos menores que termina en prisión durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Son muy buenos los abogados, las defensorías? Vaya, sabe. No, lo que pasa es que, bueno, hay un ordenamiento penal que es el que finalmente define qué delitos se sancionan con penas de cárcel y cuáles no. Entonces, hay que tener claro que son los tribunales los que aplican las leyes que están dictadas, digamos. Y las leyes vienen de más arriba, digamos. Bueno, y las leyes, claro, hay leyes que son recientes, que han sido aprobadas por el Congreso, hay otras que son más antiguas. Nosotros tenemos un código penal del siglo XIX, o sea, no debemos olvidar eso. Si bien es cierto, hay una reforma procesal penal que significó, digamos, un cambio en el sistema de enjuiciamiento, la legislación punitiva sigue siendo una legislación que merece ser actualizada. Entonces, claro, a veces se producen algunas situaciones que parecen distorsiones, pero en el caso de Gendarmería, nuestro rol como servicio público es llevar a cabo o asegurar el cumplimiento de las sanciones penales que los tribunales apliquen. Entonces, en ese aspecto, claro, nosotros podemos tener una opinión, pero no es relevante, dado que... No es vinculante ni nada. Exactamente. Sería una opinión como cualquiera, claro. Nosotros tenemos claro que simplemente ejecutar aquello que los tribunales de justicia nos ordenan que ejecutemos, que es el cumplimiento de las condenas en el caso que así corresponde. Ahora, ¿qué pasa con jóvenes de esas dos personas, 18, 20 años, que tienen la posibilidad de recuperarse, pero si los pone con otras personas mucho más avesadas ya termina siendo en la universidad? Entonces, ¿cómo hacer para reinsertar muchas personas? Yo creo que eso es un tema así relevante para ustedes. Sin duda, o sea, a ver, Gendarmería, en la medida que sus posibilidades se lo permiten, lleva a cabo un proceso de segregación dentro de las unidades penales. Es decir, se evita por todos los medios que jóvenes primerizos o personas que han delinquido por primera vez se mezclen con población penal que ya tiene varias condenas a su haber. Por lo tanto, se busca, digamos, segregar para poder efectivamente hacer una intervención más adecuada de aquellos que tienen menos experiencia en el delito. Pero hay un inconveniente ahí que están muy hacinados en algún sentido, porque la población penal es más alta que en la que fue construida la de esas. En algunas regiones, claro, efectivamente hay problemas de hacinamiento, producto de que la capacidad de las unidades se ha visto sobrepasada por el incremento de la población penal. Ahora, eso es una realidad que varía de una región a otra, porque evidentemente hay regiones, por ejemplo, como el caso de esta región, en que no tenemos, por ejemplo, un complejo concesionado como sí lo hay en otras regiones, como en la octava, como en la metropolitana, etc. Entonces, evidentemente que lo que se busca y se pretende es que, en definitiva, continúe el proceso de construcción de nuevas unidades penales que vayan resolviendo el problema del hacinamiento en aquellos lugares donde existen. Ahora, entre las salidas dominicales y todas estas salidas, el porcentaje, porque a veces basta uno que haga mal uso y ese, bueno, nosotros los medios y la comunidad disparamos para todos lados, pero sería bueno ver los porcentajes, o sea, de 100, cuánto reinciden rápidamente y cuánto siguen trabajando, porque algunos deben estar... Sí, bueno, a lo que usted se refiere, bueno, son los beneficios intrapenitenciarios, que se lo otorgan, digamos, en las unidades penales, en los consejos técnicos, previa evaluación psicosocial, digamos, por parte de un terapeuta ocupacional, de un psicólogo, de un asistente, donde el consejo técnico finalmente resuelve si le entrega un beneficio de salida de fin de semana, de salida dominical, de salida diaria o salida controlada al medio libre, como se denomina, a una persona, sea para, bueno, ir potenciando el reencuentro con su red de familiares, como también para estudiar o para trabajar. Ahora, los niveles de quebrantamiento en general de las personas que obtienen esos beneficios no son muy altos, porque claramente el beneficiario es una persona que ha ido paulatinamente logrando beneficios, o sea, primero va a comenzar seguramente con una salida dominical, luego se va a extender al fin de semana y posteriormente ya una salida controlada al medio libre, que es diaria. Por lo tanto, esa persona conforme va pasando las etapas va obteniendo más beneficios. O sea, una persona que tiene cinco años y está en la cárcel, no sé, cuatro o cinco años, si sale, sale totalmente, no sé, desvinculado de la realidad, digamos. Entonces, lo van haciendo siempre de poco. O sea, la idea es que el proceso de retorno, digamos, a la vida social sea paulatino. Ahora, claramente, a veces hay personas que viven en un entorno que es propicio para la delincuencia, por lo tanto, es probable que a lo mejor, por mucho que haya optado algún beneficio, que se haya tratado de reenfocarla, digamos, en términos educacionales o laborales, a lo mejor va a volver nuevamente a reincidir porque su entorno inmediato es ese. Entonces, no conoce otra realidad más que aquella. Por lo tanto, los esfuerzos se ejecutan, pero no siempre, digamos, se obtienen los resultados esperados. Aquí a las personas se les ha enseñado Linares, me estoy refiriendo, no sé cuánto sabe de la especificidad, porque usted ve la nacional, pero se ha tratado con panaderías, con pastelerías, cosas para que los internos salgan con algo en la mano, trabajando, 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 trabajando. Claro. Sí, bueno, la experiencia Linares es una experiencia que también se da en muchos lugares del país, donde se han implementado las más variadas iniciativas laborales, tanto dentro de las unidades penales, en los centros de educación y trabajo, como también en convenios con instituciones e incluso empresas del mundo privado, para que contraten o bien capaciten a internos. Por lo tanto, hay un esfuerzo constante por innovar, incluso en iniciativas muy, muy variadas, que están dentro de lo que podríamos llamar, además de la reinserción, las buenas prácticas de gendarmería, que no siempre son muy conocidas. Algunas, derechamente, la ciudadanía no las conoce porque no se difunden suficientemente, porque además también hay un interés a veces más por la situación negativa que por destacar aquellas iniciativas positivas que pueden darse en algunos lugares. Claro, y hay cosas curiosas. El otro día cuando hubo una suplantación de identidad y se soltó a una persona y otra. Claro, eso todos lo publicamos mucho, pero las otras cosas buenas que ocurren no siempre se publican. Sí, por ejemplo, estaba pensando recién en la quinta región, hay una iniciativa que se está implementando con internos que reparan y fabrican tablas de surf. Entonces, se ha difundido eso a nivel local, pero claramente no trasciende tanto como puede ser, no sé, una fuga, un quebrantamiento, alguna situación delictual, como por ejemplo lo que ocurrió cuando se otorgaron estas libertades condicionales, hubo algunas reincidencias, algunos quebrantamientos por parte de algunos internos o ex-internos. Entonces, claro, evidentemente se destacó ese hecho, pero también hay una serie de otras iniciativas que tienen que ver con el trabajo de la reinserción que no se destacan. Ahora, sí hacer un hincapié, en mi caso y en la unidad que yo dirijo, nosotros trabajamos en un ámbito que está más bien vinculado hacia la sociedad civil, hacia la comunidad organizada, que ese es el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿Qué es lo último que están haciendo y más novedoso, positivo que hay? A ver, lo más concreto es, nosotros estamos implementando, como deben hacerlo todos los servicios públicos y ministerios, los mecanismos de participación ciudadana que están establecidos en la ley 20.500. Básicamente, claro, son los diálogos participativos, que es la razón que nos tiene acá en Linares en estos días, las cuentas públicas participativas, el acceso a la información relevante, las plazas ciudadanas, etc. En el caso nuestro y la razón por la cual estamos acá y también por la cual ustedes nos han invitado a su programa es precisamente realizar un diálogo participativo en Linares, que lo vamos a... ¿Quiénes participaron? Vamos a llevar a cabo mañana. Hemos invitado a la sociedad civil de la comuna, es decir, juntas de vecinos, organizaciones culturales, agrupaciones de adultos mayores, etc. En definitiva, todas estas organizaciones territoriales y funcionales que la sociedad se da, digamos, para organizarse a nivel local y territorial. Ellos son nuestros principales invitados, además de las autoridades regionales y provinciales y comunales, obviamente. Bueno, el tema que vamos a tratar es la reinserción, precisamente, y la seguridad pública, el aporte de Gendarmería de Chile en ese contexto. Esa va a ser nuestra temática. Vamos a contar con un par de expositores, el subdirector técnico de nuestra institución, más el jefe del CRS local, y ellos van a, ¿cómo se llama?, a entregar una visión respecto de lo que es seguridad pública y la reinserción, para que luego, bueno, la comunidad presente pueda discutir estos temas y formular sus observaciones y sus preguntas, si así lo estiman. Claro, es bueno conversar esto porque a veces empresarios pueden decir, a ver, yo puedo poner dos, tres personas de reinserción, pero ¿qué seguridad tengo que efectivamente van a tener buena conducta?, si le ahorraron los antecedentes, o sea, entonces, claro, aparecen preguntas que si se hacen se pueden ir aclarando. Sin lugar a dudas, o sea, van a estar las condiciones para que se puedan responder en el acto. Ahora, bueno, los diálogos tienen una metodología que implica que, bueno, a veces las preguntas y los comentarios se pueden responder en el acto, otras veces cuando trascienden, digamos, de quienes están presentes o de las instancias involucradas, se responden posteriormente. Ahora, la metodología implica que nosotros tenemos un plazo formal para poder responder esas preguntas, y una vez respondidas, nosotros tenemos que elaborar un documento que lo subimos a la página web, por lo tanto, queda al acceso de todo aquel que esté interesado en cómo se llama, en saber de los resultados de este diálogo entre ciudadanía y autoridades, en este caso, servicio del sector justicia. Perfecto. Don Patricio, quiero agradecerle mucho que haya venido para conversarnos de estos diálogos, de esta instancia de participación que son interesantes y que se dan mañana. No, agradecer a usted por la invitación y, naturalmente, aprovechamos esta instancia para invitar a la comunidad a participar de este diálogo participativo mañana a las 10 de la mañana en la Gobernación Provincial. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esta conversación con Don Patricio Córdoba ha sido bien interesante porque nos permite ir conociendo más, y además, invitado a usted para que vaya a participar y enterarse en estos diálogos de primera forma. Es decir, Anuari Irmas, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Un agrado. Buenos días, don Raúl. Y un agrado mío también de estar acá nuevamente. César Jara, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Sociólogos y psicólogos, para conversar. Es cierto que el frío es psicológico, ¿no? No estoy tan seguro. Ay, ay, ay. Bueno, tuvieron ustedes un festival de teatros y hay otras cosas que han conversado, pero quiero centrarme un poco en eso. ¿Cómo estuvo? Nosotros vemos el final, pero ustedes tienen una... Una mirada global. Todo lo que ocurre por debajo, tras bambarera, que uno siempre ve. Bueno, el festival de teatro, esta es la tercera versión que pudimos desarrollar. Lo hicieron más temprano esta vez, o sea, más temprano en el sentido de meses. Lo hicieron en octubre. Es que eso fue debido a la experiencia del año pasado, que el festival tuvo que quedar en pausa, por decirlo de alguna forma, porque los profesores estuvieron en un paro prolongado que no nos permitió ejecutar la continuidad de acciones que nosotros teníamos. Por tanto, este año tomamos la decisión de hacerlo el primer semestre a fin de resguardar que la acción sí se desarrollara. Que a diferencia del festival de cortometraje, que otras instancias sí tenemos. Es importante en todo caso, Raúl, decirle a la gente que nosotros, como somos de la unidad psicosocial, que no se vaya a confundir, porque podrían pensar que a lo mejor somos del área de extraescolar. Pero no, nosotros somos unidad psicosocial del Departamento de Educación. Es la unidad que está vinculada directamente con el apoyo a los docentes. Y lo que nosotros buscamos es instalar la temática de la sana convivencia. Este escolar, ya nos han dicho en varios lados que deberíamos sacárselo para instalar el tema de la sana convivencia y de alguna forma mostrar su importancia y el aprendizaje. Eso, esto es un aprendizaje. Los chicos de nosotros, los colegios municipalizados, deberían ya de alguna manera estar aprendiendo lo que son los valores, ser más empáticos, etc. Y mediante el teatro es una buena herramienta para poder desarrollarlo. Yo tengo la sensación que no lo saben ni los estudiantes ni los no estudiantes tampoco. O sea, la convivencia nos está costando mucho más. Lo que veíamos en Estados Unidos ayer, en Orlando. Yo a veces pienso, Orlando, ciudad tan tranquila, tengo entre dos millones de habitantes, pero con los parques temáticos, de Disney World, de Epcot Center, no sé, Magic King, todo parece que todo es de sonrisa fácil. Ahora uno sabe que para poder trabajar ahí tienes que tener sonrisa fácil. Ustedes dicen cualquier cosa y tienes que sonreír y mostrar los dientes. O sea, es parte de recutar gente, claro, pero son cientos de personas ahí. Entonces uno dice, eso se puede traspasar a la ciudad. Pero ya vemos que, bueno, él había nacido en Nueva York, pero no importa. Pero no se contagió porque, o sea, es un tema difícil y hay que aprenderlo. Nosotros lo tenemos que aprender de chiquito. Claro, claro. Es que efectivamente hay una diferencia importante entre la sonrisa fácil y el saber convivir. La sonrisa fácil tiene que ver con una habilidad entre el personal de saber llevarse bien con la gente, de saber llegar bien. Pero el saber convivir tiene que ver con algo mucho más amplio, con saber respetar al otro, con saber plantear lo que también uno necesita, con saber manejar los conflictos, con el reconocer una serie de normas, de ideas y pautas de interrelación con los otros, de respetar en el fondo. Y eso no siempre está. Y la sonrisa no te da al fondo el indicador de que eso está. Entonces uno podría aparentar unos... Claro, planteémoslo en términos... Ah, se pasa siempre, ¿no? Sí, y por dentro va la bronca. Sí, pero yo creo que los... No sé, la cara esa refleja que onda con la bronca, ¿no? Claro, eso es un poco... Es lo que dice la investigación en psicología. Sin embargo, también sabemos que las personas somos buenas para mentir también. No solamente con palabras, sino que lo hacen. Exactamente. Mucho del día a día nuestro se mueve precisamente por mostrar apariencias. Podemos entrar en una discusión más profunda del tema del ego, pero en lo central es que en el fondo nuestra cultura se mueve por un tema de éxito y de mostrarse bien. Pero hay una teoría de Gozman que habla de las teorías de las máscaras, que está archi comprobada también que nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de estar instalándonos máscaras dependiendo de las circunstancias. Hay unos que son más honestos que otros, pero es el típico ejemplo de la fila del banco, cuando uno la hace y la hace ahí con la mejor cara, cuando realmente lo que quiere es pasar por delante de todos, ¿verdad? Y ahí es donde uno logra regularse. Claro, bueno, se puede. Pero, Raúl, a mí me gustaría ir volviendo al tema del aprendizaje, de los valores, tiene que ver también nosotros como adultos. Nosotros como adultos, por ejemplo, somos una generación en donde venimos de la disciplina, venimos desde otro ámbito. La convivencia, la sana convivencia escolar, lo que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un tema valórico, tiene que ver con un tema de ser. ¿Cómo nosotros somos capaces de instalar estas reflexiones en los estudiantes? Esto lleva cinco años, es un proceso que es bastante largo. Aquí mi colega César siempre me dice, es un proceso cultural. Claro, esto no se ha aprendido de un día a otro. Vamos a ver resultados en 20 años más. Pero, pucha, aquí es necesario porque tú te vas dando cuenta que realmente nosotros como adultos, muchas veces en las propias familias nuestras, no somos capaces de resolver un conflicto con nuestro hijo, con nuestro hermano, con nuestro par. Y faltamos el respeto, gritamos, entonces los niños aprenden mirando, escuchando, entonces te das cuenta que no es tan simple. Sí, fíjate que a lo mejor esto mismo ha ocurrido en Estados Unidos, permite que sea una instancia en que se pueda conversar, o sea, ver esto. O sea, si no paramos esta cosa aquí va a llegar a ría y más todavía. Claro, es que hay un tema de morbo que es importante tratar de usarlo bien. Bueno, porque lo conversábamos antes de entrar acá a conversar con usted, muertes y asesinatos hay casi prácticamente todos los días. Y a nivel mundial tenemos un montón de situaciones en Medio Oriente, y no solamente en Medio Oriente, sino también acá en Occidente, que se visibilizan enormemente, aquí mismo como país. Nos cuesta hablar de la violencia, pero de manera seria. No solamente de la violencia, sino de la convivencia como la respuesta a esto. Y un poco este tipo de instancias como este festival de teatro tienen esa intención de que se habla del tema de la convivencia, de que se plantee como una alternativa real, honesta, fructífera, amable, frente a la violencia, que es lo que los medios usualmente nos muestran. Y permite ganar los dos, ganar, ganar, porque si yo, realmente se termina perdiendo y perdiendo muy feo. Perdiendo. No vamos a pelear. Uy, pero vea, países como ha pasado, o sea, que usted tiene que mirar, o sea, Venezuela, no se va de acuerdo. Ahora, suri, por tanto, Raúl, entender que siempre ha existido la violencia en el hombre. De hecho, los autores dicen que hoy en día nunca se había hablado tanto sobre la no violencia. O sea, es lo interesante aquí que nos sorprenda los niveles de violencia que hay. Nosotros, gracias a Dios, estamos ajenos a este nivel de violencia que se puede ver en Estados Unidos, este acceso de armas. Tenemos igual femicidios, incluso. Tenemos muchos femicidios. Es una temática que nosotros también estamos tomando como unidad, que tiene que ver con lo que es la guía de género. Y este festival de teatro también muestra esas líneas. O sea, los chicos también se van dando cuenta de esta violencia hacia el género. Claro, yo veía, por ejemplo, en el teatro, mientras estaba presentando la obra, cómo tomaban varios temas que son del día a día y que a lo mejor hace 10 años no se hubieran tomado. O sea, reírse de alguien. Claro. Efectivamente, yo creo que una de las gracias de trabajar precisamente con los jóvenes, con los niños, es que, tomando lo que hablábamos en un inicio, los jóvenes y los niños no mienten tanto. No saben mentir como los adultos. No, profesionalizados. Exacto. Entonces muestran la violencia, cómo la ven, nos muestran a nosotros, a los adultos, como violentos, como vulneradores también de ellos. Y se ven también a sí mismos como, toman la foto honestamente de lo que les pasa en las salas, de lo que pasa en el patio. Y las obras reflejaban eso. La ganadora de tiempo de recreo y otras muestran situaciones súper cotidianas, esquemas cotidianos para un niño que estar de lunes a viernes con recreo. Claro. Sí. Para ellos, lo conversábamos mucho con los docentes, los chicos pasan muchas veces más tiempo en la escuela que en la casa. Bueno, casi todos los que trabajábamos y todos ustedes mismos van pasando más tiempo ahí que en la casa. Entonces hay que llevarse bien ahí porque de lo contrario uno termina peleando y amargándose. O sea, cómo hacer este espacio en los colegios, en los trabajos, hacerlo agradable para que la productividad así... O sea, nosotros por ejemplo como Departamento de Educación hemos instalado la temática, debido a distintas necesidades que ustedes deben recordar, le hemos tomado como bandera de lucha esto de instalar el tema de la convivencia escolar, la tolerancia, que a veces ampliando más este concepto también, don Raúl, porque ahora hablamos de inclusión, que es mucho más amplio, mucho más difícil. Entonces el teatro, las artes se transforman en una herramienta fundamental y no solamente para el grupo curso que trabaja el tema, o yo como a nosotros los actores, sino la persona que también recibe el mensaje, se multiplica. Entonces tú te vas dando cuenta, por ejemplo, nosotros sacamos 180 actores. En todo el festival de teatro fueron 14 establecimientos de teatro. Son 180 posibles actores o gente que se vincula con el teatro que les gustaría trabajar en el arte. Ellos reflexionan la temática de la obra de teatro, ¿verdad? Se logra esa reflexión. Y además tenemos al público que recibe el mensaje de cada una de las obras. Y estas obras además se muestran en cada uno de sus colegios. Y además nosotros queremos lograr este año tener una itinerancia. Entonces estás dando cuenta que el mensaje que partió con 15 se fue multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y ya tenemos 180 estudiantes que son conscientes de la importancia de la tolerancia que de alguna forma sí te queda algo. Y no solamente lo vieron 15 minutos, sino que lo ensayaron tantas veces que eso se va impregnando. Que ahí hay todo un tema que nosotros como comunidad vamos a reflexionar que tiene que ver con el tema de los premios. Se lo comento acá íntimamente para que nadie se entere. Nadie, de aquí no sale. Pero ha llegado, por ejemplo, se ha solicitado por parte de algunos docentes la necesidad a lo mejor de no dar estos premios, sino que sea una muestra, un festival como muestra nomás y no estos primeros, segundo y tercer lugar, porque quedan, bueno, el que gana queda contento. Pero quedan otros medios tristes. Así que ahí estamos evaluando de qué manera podemos nosotros ver ese ámbito. Bueno, Jorge Luis Borges, el gran Borges. Fanático de usted de Borges, yo lo tengo identificado. Sí, que decía que hay que inventar un deporte, un juego en el cual no gane nadie o que gane en todo. Porque sí que hay que inventar un deporte, o sea, más bueno siguiendo esa lógica, digamos. Sí. Bueno, en España se utiliza eso. Hay solamente, hay talleres de juego cooperativo. Se les enseña a los muchachos y a los adultos a jugar solamente cooperativamente. No hay competencia en los juegos, son talleres. O sea, están todo el año jugando sin competir. Se puede. O competición, como dice en la España. Ahora, don Raúl, yo creo que es importante también, yo puedo hacer, nosotros podemos hacer el Festival de Teatro, ¿verdad? Pero aquellos que sí tienen que convocar y tienen que motivar son los mismos directores. Entonces nosotros en ese sentido estamos muy agradecidos porque hemos ido sumando cada vez más establecimientos educativos. Acuérdense, la primera vez usted también nos acompañó y fueron, me acuerdo, ocho. Fueron catorce. Fueron catorce. Pero estuvo este año que no se desarrolló, que de todas maneras igual nos afecta. Fueron un poquito. Y la idea es también ir profesionalizando esto del teatro en el aula porque acuérdense que ahora va a haber una ley en donde supuestamente el teatro se va a transformar en una asignatura, entonces donde esto se podría ampliar, ir profesionalizando. Y hay muchas voluntades de profesores. Yo lo decía ese día, más de 20 personas trabajando, tranmbambalinas, cambiando el escenario. Claro, uno ve solamente las obras presentando, pero había sonidistas, la gente del teatro se pasó muy bien. Aprovechó de darle las gracias a Jean Paul, a la señora Claudia. Pero hay algunas cosas que son interesantes. Entonces, César, este es el nombre de la psicología. La otra vez yo entrevistaba a una persona, tal como ustedes están ahí. Y estábamos entrevistando y me decía que él tenía muchas competencias y la verdad es que andaba con ellas y nunca quedaba en los trabajos. Siempre llegaba hasta la terna y ahí terminaba. Entonces, cuando terminó la conversación, seguimos conversando, terminó el programa, entonces me decía, no sé por qué, pero siempre hay una discriminación, no me dejan. Y yo le decía así, esto ya fue fuera de programa la otra parte, ¿sabes qué? Si yo a lo mejor estoy en la evaluación, también te dejo fuera. Me quedaba mirando, ¿pero por qué? Porque durante todo el rato de la entrevista, tú estabas así, estabas agachado, no mirabas mucho para acá, pero no tenías el convencimiento. O sea, si yo digo vas a entusiasmar a alguien, no vas a entusiasmar a nadie. Yo sigo pensando, me dijo, tienes toda la razón, nunca había pensado en esa posibilidad. Entonces, fíjate que para los alumnos, no es cosa de estudiar y tener las competencias. Hay que también saber decirlas. Y el teatro, sí, no puede salir a menos que estés haciendo un personaje, pero tienes que hablar más fuerte, expresarte, mover las manos. Pero es que es un trabajo. Es un trabajo largo, si no es tan fácil. Uno nace siendo actor. No, y en realidad hay todo un tema que yo creo que hay que rescatar también algo que es bien importante, que usted lo señaló, tangencialmente, es un ratito atrás. ¿Cómo vio usted, por ejemplo, que estaban los chicos cuando terminaban sus presentaciones? Eufóricos. Todos contentos, todos eufóricos. Yo me pregunto, ¿cuándo ellos salen así, por ejemplo, de una clase de matemática? O de historia. Salen. Salen con ganas de salirnos, no quieren volver al aula. En cambio acá, lo que vemos es lo contrario, que hay un aprendizaje potente, donde los chiquillos lo pasan bien, donde los adultos lo pasamos bien. Y claro, ahí se consolidan todas estas habilidades, precisamente, que usted señala, que son habilidades que uno no las puede medir en una prueba. Sí, claro. Cuando puedes hacer una guía de trabajo para la casa donde tú trabajes. Habilidades blandas. Exacto, porque eso solamente lo trabajas con el otro. Sí. Oye, César, me llamó la atención, que a lo mejor podría uno destacar, las notas siempre son dos, dos minutos y medio, y uno graba media hora, digamos. Pero me llamó la atención algo. Si yo, si hiciéramos ese ejercicio, salimos a la calle y le preguntamos opinión de, no sé, del tiempo de cualquier cosa, cuesta el Linares, por lo menos, no tanto el Sateo, que la gente opine. Pasan calladitos y se van. Nos falta personalidad. Entonces, pero yo, si vemos ese día el teatro, no recuerdo ninguno, ni de los actores, ni de la gente que está en el público, que haya dicho, no. O sea, están todos empoderados, incluso el público. Es el que dice... Y nos tocó un día que hubo paro, ¿verdad? Claro, había. Además, y está lleno el teatro. Yo, la gente, sí quería opinar. Es que yo creo que el tema está en que, como estamos hablando de la convivencia, no solamente escolar, sino del día a día, de las cosas que nos afectan, de lo emocional, todos tenemos algo que decir. En cambio, cuando se trata del tiempo, quizás, o de otras cosas, no nos toca tan profundamente como cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia, del dolor. No, si el frío nos toca, el agua también. Claro, pero no tiene el mismo peso emocional. Yo creo que pasa por ahí. Los chicos salieron a hablar, a mostrarnos en el escenario, los temas que para ellos eran relevantes. Y, por supuesto, tú le preguntas sobre eso mismo y te dicen lo que piensan, lo que sientan, porque para ellos es relevante. Quizás para ellos no es tan relevante otras preguntas. Ojalá está así. Ahora yo creo que igual hay un tema curricular, con respecto a lo que usted plantea. Porque nosotros, por ejemplo, de mi propia experiencia como estudiante, no recuerdo que me hayan hecho trabajar el tema de la personalidad, la oratoria. Claro, tenía que salir a exponer un trabajo al año y salía ahí muerto de miedo y no quería y poco menos faltaba y eso. Falta desarrollar ahí, yo creo, también un tema, utilizar metodologías distintas. El teatro se transforma en una metodología de aprendizaje. O sea, en toda la asignatura de castellano, lenguaje, debería estar el teatro presente, deberíamos estar trabajando nuestros estudiantes, deberían tener sus discursos súper claros, los representantes, los centros de alumnos, deberían tener el poder de convencer a la masa, etc. Y ese trabajo lo vamos desarrollando nosotros, lamentablemente, como unidad psicosocial externa a un establecimiento, podemos tomarlo con los cuales podemos trabajar. Pero sabe un par de cosas que yo no podría comentar. No le damos mucha importancia en Chile a la voz. Fíjate que entre los países de América somos los cientos que hablamos así. Y siempre se ríen incluso, ¿para qué hablamos de los argentinos? ¿Qué hablamos de los chiquititos medios altitos? No tenemos, porque nadie nos enseña y nos copiamos unos con otros y somos malos. Entonces, pero fíjate que si uno piensa, los que trabajan con voz, los actores, la otra vez escuchaba como a ocho actores en un programa de televisión, dice que no les enseñan mucho que ellos se sienten cuando salen afuera uno de los ramos más débiles que tienen en la producción de la voz. Si uno piensa a los profesores, ¿qué universidad les ha enseñado para que, oye, las profesores también casi todos con problemas por ahí que no lo han enseñado con todo, porque no les enseñaron. Uno piensa en la escuela de periodismo que se supone que no va a trabajar, hay un ramo que demora como 10 minutos enseñándole a hablar, entonces, y en todas las universidades, entonces yo creo que tenemos un déficit como país en esa cosa. Sí, no, sin duda. Bueno, vámonos al concepto de infancia y a cómo nos vinculamos con él. Infancia viene de una palabra francesa, en el fondo, que significa lo sin voz, es que no habla, es que no pronuncia, es un brutal que no puede hablar, entonces, y desde ahí un poco acá en Chile, al menos, yo creo que nos paramos mucho así. Sí, claro, hablamos de una participación que en realidad es más bien nominal, no es sustantiva, no es real, o sea, no les preguntamos a los chicos qué necesitan o qué quieren, les planteamos que tienen que tener una jornada escolar completa, les planteamos que estas son las asignaturas que ellos tienen que cursar, les planteamos que estos son los temas por los cuales los vamos a evaluar, pero no hay un diálogo con ellos, no sé si creo que se entiende, y hay un punto que también es importante, en el fondo, aprendemos a no hablar, y cuando llegamos adultos ya nos profesionalizamos, y aprendemos a no hablar, y cuando hablamos aprendemos a mentir. Ahora igual hay un tema histórico también, don Raúl, yo creo que no podemos olvidar que nosotros venimos de un golpe militar bastante largo, que en ese periodo fue afectada, por ejemplo, toda nuestra cultura, de idiosincrasia, que también se ve reflejado en esta generación no entera que somos nosotros, que a lo mejor yo no tengo ninguna herida al golpe, pero se viene con eso, yo creo que esta generación nueva que usted vio en el teatro, esta generación, yo veo a mi hija, tiene cuatro años, viene con una energía totalmente distinta, viene con ganas de hablar, y estos procesos participativos que están tan de moda, que lo pudimos ver ahora con el Gendarmería, está haciendo un proceso participativo, tenemos todo el tema constituyente, también nos va dando instancia para poder nosotros conversar, plantearnos frente a otro vecino, frente a una autoridad, y ante esos espacios, ¿dónde están? No estaban. Yo pienso que debe ser más profundo que eso, que sin duda afectó, digamos, pero previo al año 73, éramos igual malos para hablar, digamos, yo creo que tiene que venir de la colonia, no sé de dónde. Pero teníamos más poetas, teníamos más artistas, teníamos mucho más... Pero siempre, oiga, en cuestión de mirar a los argentinos, siempre chichirinitos, pero siempre medio achicaditos y poco a poco, entonces... Y la otra conversación, la otra vez con una psicóloga del departamento psicosocial de ustedes ahí, y analizábamos que entre menos vocabulario la gente tiene, uno se va poniendo más violento. Sí. Las personas están conversando tranquilamente, bueno, y ya no hay a cómo explicar y se enoja y se sufura y se va a las manos. Es el típico... Ah, pero es que tú no me entiendes. Claro. Cuando la gente se enoja. Y se enoja. Bueno, está comprobado, sí, efectivamente, hay investigación, sobre todo en infancia, que hay una gran diferencia cuando hay un pequeño retraso en el desarrollo entre un niño de tres, cuatro años, por ejemplo. El niño de tres, cuatro años ya cuenta con palabras, pero cuando hay un pequeño retraso en esta parte lingüística, el niño no logra consolidar estas palabras. Las palabras son las que nos permite ponerle nombre a lo que nos pasa y eso nos permite ordenarnos. En términos psicológicos es lo que nos permite autorregularnos, modularnos. Cuando no se consolida ese aprendizaje, nos encontramos con niños que no logran hablar de lo que les pasa, no entienden lo que les pasa y actúan esta agresividad y esa agresividad se convierte en violencia. Lo que contaba no era cierto. La agresividad es parte de nuestra cultura y es parte de nuestro ser. Estamos también hechos para eso. Pero tenemos la palabra que es la que nos permite aprender a manejarlo. Y nos encontramos con eso. Niños que les cuesta más hablar y por lo tanto lo que hacen es morder. Por ejemplo. El jardín es típico. Eso es típico. Estoy dando el ejemplo que en el fondo ese niño va a ser el mismo adulto del que estamos hablando ahora que se molesta porque no logra expresarse y... Ahora, don Raúl, pero existiendo la temática, yo creo que hoy en día nuestros estudiantes somos distintos, tenemos mayor exceso de información. Tenemos ciudadanos mucho más informados que exigen mucho más sus derechos. No cumplen mucho sus deberes, pero exigimos los derechos. Vienen cargados tenemos gente mucho más profesional que antes. Antes, acuérdense, los profesionales eran cortados con los dedos de una mano en esta ciudad. Hoy en día tenemos más acceso, acceso a la cultura también la tenemos. Entonces, eso va permitiendo bien tener un ciudadano más integral. Insisto, antiguamente no teníamos. Teníamos muchos ciudadanos con secto básico, gente que no terminaba el octavo, gente que no tenía acceso a esa cultura. Obviamente, si a esa persona le coloca un micrófono de frente, no va a querer hablar. A nosotros nos pasa. Tenemos apoderados, por ejemplo, que no saben, por ejemplo, leer o escribir bien y al momento que tú le pasas una ficha, porque típico que uno comete este error, como hay que filmar la hoja de asistencia y en ese momento la persona se pone totalmente roja y no vuelve más a una reunión. Claro, va a pasar vergüenza. Entonces, hay un tema ahí también, yo creo, que arrastramos. Hay cosas que van arrastrando y uno piensa y gente que no ni siquiera se da. Luchito Suárez, por ejemplo, un jugador uruguayo. ¿Qué pasa? O sea, ¿a cuántos mordió? Pero en el último partido porque no entró combo y enojo, entonces, yo dices, tiene pasión, pero también hay temas que a lo mejor no están superados. Ahora, acabamos un corte, señor director. ¿Está buena? Está comentado. Sí, hay una palabra muy bonita que ocupa César que es analfabeto emocional. Muchos somos analfabetos emocionales. Analfabetos emocionales. Claro, y eso es una temática también que quiera dejar. Bueno, a ver, acabamos una pausa y volvemos de inmediato aquí en el canal 5. ¿En qué estamos? César, Analfabetos, yo creo que hay harto que hacer en Linares y parece que esto es eterno porque uno nunca va a llegar a la perfección, siempre va en un camino, un camino, un camino, pero se va aprendiendo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo hemos aprendido con César, llevamos trabajando harto tiempo en esto, cinco años, ¿cuál es la primera nota que usted nos hizo? Yo la tengo guardada, yo lo recuerdo, cuando partimos como antenera. Y es un proceso, cuando uno trabaja con personas, da dos pasos hacia adelante y en cualquier momento da ahí los tres para atrás. Entonces, bien, bien, bien complicado porque, y aquí nuevamente vamos a mostrar algo que ya está súper utilizado, pero que tiene que ver con la importancia de la familia, la importancia del rol. Porque nosotros podemos estar enseñándole al chico resolución de conflicto, ¿verdad? Nuestras duplas psicosociales que las tenemos en todos nuestros colegios, nuestros colegios municipales están dedicados a enseñar esto, es importante hacer esa propaganda, a diferencia de los colegios. Pero nosotros podemos estar enseñando resolución de conflicto, pero si el padre no, bueno, si le agarra a la mamá y le pega todos los días al frente del niño, ¿qué estamos esperando nosotros para ese estudiante? O sea, ese estudiante va a reflejar eso en el aula. La cultura de los barrios, la cultura de las casas son llevadas a los establecimientos educativos. Claro, siempre. Son llevadas. Entonces, hay un trabajo sistémico, así como trabajamos con los estudiantes, tenemos que tratar de tomar también el trabajo con los padres. Y así sucede, es bastante complejo. Nosotros trabajamos con 10.000 alumnos, entonces no es tan simple, pero para allá vamos tratando de humanizar esta ciudad. El libro de inteligencia emocional lo leí hace harto tiempo, lo leí un par de veces, pero me parecía bien interesante porque a veces para trabajar en la vida, sí, la competencia de cómo hacerlo se puede, pero esta otra cuando alguien se enoja y se monta en el macho, como dice, se enoja y se taima, malo eso. Bueno, sin duda, sin duda. Yo creo que tiene que ver también con que de a poco vayamos reconociendo y los papás lo ven también, entienden que hay algo que falta. Todos nos hemos ido dando cuenta de que nos faltan cosas, nos falta la educación cívica, nos falta saber vincularnos con el otro y eso se está sintiendo en la forma de vida, en el tiempo de vida que estamos instalando hoy en día, como estábamos recién en el off, que estamos en una cultura que es bien violenta, que valora mucho la violencia como forma de contacto y los chicos no están hechos para la violencia, el ser humano no está hecho para la violencia, entonces igual nos genera ruido, no estamos hechos para matar, no tenemos garras, no tenemos comillos, no tenemos, estamos hechos para otras cosas, estamos hechos para contenernos, para otro tipo de contacto, pero la misma socialización lamentablemente nos vuelve un poquito oscos y aquí estamos un poco tratando de dar vuelta a esa tortilla, como se dice, dar la vuelta en el buen sentido de visibilizar lo que de repente es obvio pero que no se ve y es que más que educar en contenidos hay que educar en valores y en cómo nos llevamos porque eso es lo que garantiza es un indicador mucho más alto de posiblemente un adulto feliz más que el rendimiento pero fíjate que ahora cuando uno ve el fútbol ya que estamos en la Copa América a veces se ve los guerreros los valientes que pega más patadas pero no, aquí lo que logra es que le pongan una tarjeta amarilla y después una roja deja uno menos y a veces yo miraba y ahora dice ¿cómo puede hacer tonteras? siempre es el mismo jugador de Panamá estos días o sea una calletase que no le hace nada es expulsado entonces deja todo realmente siempre la violencia nos produce problemas finalmente o sea definitivamente la psicología deportiva existe está para eso los psicólogos que están trabajando con las elecciones constantemente es para que ellos aprendan a contener y a canalizar sus emociones de buena manera pero tiene que ver con eso que yo le decía somos alfabetos emocionalmente a nosotros la generación nuestra nadie nos ha enseñado todo esto que estamos dando nosotros conocer nuestras emociones conocer pero hoy en día en los establecimientos educativos si se está haciendo si se está trabajando porque las nuevas bases de orientación la parte curricular la están tomando se ha visto la necesidad de crear esto esto por ejemplo cuando cuando uno hace cosas que son súper simples los talleres estos con los padres por ejemplo y habla del lenguaje corporal que usted lo estaba planteando en la entrevista de este chico cuando cuando no quedaba de la terna que es sumamente importante porque yo le puedo decir no si no estoy enojado no estoy enojado pero con mi cuerpo estoy demostrando que estoy sumamente enojado por ejemplo entonces como es la coherencia que tiene que existir entre lo que yo pienso lo que yo hablo y como estoy como lenguaje o sea es todo un tema como nosotros somos capaces de utilizar lenguaje como usted lo decía bueno Maturán lo dice somos todo todo el tiempo somos lenguaje como somos capaces de decir las cosas sin herir al otro entonces ahí uno se va dando cuenta que en el fondo la única forma de resolver los conflictos es conversando menos se resuelven los conflictos hay cosas que se pueden hacer cuando uno tiene una noticia muy buena para alguien y dice alguien está medio enojado pero a veces yo hago ese ejercicio como broma a veces pero está enojado y yo tengo una noticia buena y están así no yo soy así toda la cosa y sigue hablando entonces uno dice pero siempre decir sí mira sabe yo te quiero contar que ah saca todo eso y se pone en actitud receptiva no me viene con el cuento que siempre es así o sea cuando tiene una cosa buena que le interesa se pone en actitud lo que pasa es que las emociones son innatas pero como las manejamos es aprendido todos sentimos amor todos sentimos pena todos sentimos rabia todos somos capaces de sentir alegría pero como lo manejamos como bien lo plantea un poco Anor es algo que se aprende se aprende en el espacio tanto del hogar como en el espacio con los otros que puede ser la escuela o el mismo trabajo entonces y eso tiene que ver con el ser un pasar de ser analfabeto a ser un un experto en su propia emocionalidad exacto tiene que ir con eso cuando uno logra eso sin duda todo lo demás es más fácil independientemente del nicho profesional en el que uno se desenvuelve y eso es lo que está confirmado lo que nos dice toda investigación en el fondo y yo creo que eso es algo que la educación en general tiene que asumir que nosotros en educación estamos trabajando sí para formar en una serie de contenidos y aprendizajes pero lo esencial es pensando en el futuro adulto y no solamente en el futuro adulto sino en el niño presente que ese niño presente tiene el derecho a estar contento a ser feliz a pasarlo bien mientras aprende y eso es algo de lo que estamos de a poquito tratando de hacernos responsables hay cosas que son de formaciones por ejemplo yo siempre trato de lo que estoy haciendo es mezclar trabajo con pasarlo bien oye pero eso la dio al periodista y al actor pero que hay gente que mientras está no sé yo estoy lavando los platos y estoy trabajando después lo pasaré bien no sé yo estoy lavando los platos y escuché con monchete escuché con música o sea no sé por eso puse eso porque cualquier cosa se puede hacer pero es pasarlo bien hay gente que desvincula totalmente trabajar alguna cosa y pasarlo bien es otra y eso tiene que estar un poco con la imagen que le transmitimos a los niños que muchas veces los chicos dicen yo lo he visto en investigaciones aquí nacionales que plantean que no quieren crecer porque ven que los adultos lo pasamos muy mal para qué voy a crecer si mi papá anda todo el día amalgado mi mamá anda todo el día alterado siempre anda con dolores de cabeza y esos son los discursos de los jóvenes para qué vamos a crecer si lo vamos a pasar tan mal quedémonos acá y tiene que ver precisamente con esto con que no sabemos disfrutar de la vida yo creo que te paso también con un tema de que esta vida es tan rápida andamos tan preocupados de pagar las cuotas que el crédito bibliotecario lo pagamos y se venció de nuevo pasan los meses tan rápido y muchas veces no tenemos este minuto para reflexionar sobre nosotros mismos sobre cómo nos estamos relacionando al interior de nuestra casa yo creo que por ahí parte todo de poder tener un tiempo de poder mirarte de poder observarte y poder darte cuenta que a lo mejor hay cosas que estás haciendo mal que en realidad no está bien y ya cuando tú logras ese grado de conciencia es recién ahí puedes pensar en mejorar ciertas áreas porque si no es sumamente difícil y es muy entretenido cuando trabajamos con los padres nosotros porque cuando tú les das ese minuto de reflexión bueno ellos recién ahí se dan cuenta fíjese por ejemplo que en la mayoría de las teorías siempre los extremos son malos o si eres muy exigente es malo si eres poco exigente también por lo tanto hay que llegar al equilibrio todas las virtudes con él claro una persona valiente es valiente hasta que llega ahí porque después ya se pone temerario y ya empieza casi todo con su equilibrio hay que tratar de ir lográndolo y también nosotros nos ponemos muy exigentes también es difícil es difícil ser papá es interesante yo creo que esto no es en vano para quienes nos están escuchando aprenden yo creo que han aprendido otras cosas esas instancias son pero esas instancias como el festival de teatro en el fondo apelan a lo más básico de lo que plantean que de alguna manera aprendamos a dialogar juntos los chiquillos lo que hacen es dialogar con ellos con los chiquillos le tenemos un regalo que es nuestro calendario que lo estamos también entregando por todo Linares si la gente le interesa también nos puede solicitar que tiene que ver con lo mismo si a alguien lo interesa lo puedes regalar si también nos quedan algunos para regalar en la oficina que es el cuadro de Leonardo Sepúlveda no sé si se alcanza a ver que sale todo Linares y arriba dice construyamos toda una sana convivencia escolar que es lo que nosotros buscamos alguna manera de ir sumando cada vez más gente en este trabajo y sabe que nos pasa algo bastante interesante que aquí hay un llamado a lo mejor para todos los futuros candidatos a la alcaldía que tiene que ver que mucha gente nos dice a nosotros oye pero saquen el apellido escolar si no solamente la convivencia tiene que ser escolar lo necesitamos en el trabajo con esto los calendarios lo necesitamos en otras áreas y a lo mejor quizá quizá debería ampliarse esto de la enseñanza a lo mejor en las juntas de vecinos podemos enseñar a convivir podemos enseñar en los trabajos esto se podría multiplicar a lo mejor debería haber un departamento con la convivencia ciudadana no sea otro espacio bueno se nos terminó el tiempo Anwar Irmas muchas gracias muchas gracias a usted don Raúl como siempre apoyándonos y eternamente agradecido don César Jara muchas gracias muchas gracias a usted por el espacio también muy bien gracias gracias